Bueno, y aquí estamos con un gran amigo, el dueño Salvador Andino, profesor, subteniente ejército. A muy pocos días ya de hacer este viaje, no era un sueño, ¿qué es lo que era? Es un objetivo, es un plan de vida. A los 50 años me dije, quiero ir a conocer el Everest con mis propios ojos. Y quiero estar lo más cerca de él. Por eso viajo. Y lo más cerca que puedo estar, por recursos económicos y también por un tema técnico, es llegar al campamento base y hacer un 6.000 que está relativamente frente a este tremendo macizo. Y para eso nos hemos preparado. Estamos conversando con el gran Pablo Espinosa, un montañero reconocido y valorado aquí en Puente Alto. A toda la gente que se está conectando, se los presento, un gran amigo, un gran profesional de la educación, de ciencia, subteniente ejército, montañero, toda una vida. ¿Tanto te motiva la montaña que dejaste todo de lado por 33 días? O sea, hacer montaña es lo que me gusta hace mucho tiempo y vengo haciendo hace 25 años. Hoy por hoy ya reconocido por el CERNATUR como guía especializado en montaña. Y con 25 años de experiencia creo que ya era hora de hacer una expedición al extranjero. Y esta expedición que planifique hace un año y medio está totalmente organizada por mí. No hay ninguna empresa externa que esté apoyando este viaje. Este viaje es íntegramente oficiado por tu esfuerzo y el de Paola Campos. Exacto, justamente. Yo viajo con mi cordada que es Paola Campos. Ella es enfermera universitaria. Viene conmigo trabajando ya hace casi cuatro años. Full entrenando, muy a conciencia, en un plan deportivo importante, con un plan médico importante. Asesorado por los mejores profesionales de Chile. Y hoy día nos vamos a encontrar. Bueno, ya no hoy día, sino que el lunes. Ya el lunes ya nos prestamos a las 4 de la tarde para viajar y permanecer en el Himalaya por 33 días. 33 días dura la expedición. 18 días en montaña. La gente que está en sintonía, viéndote en este momento, ¿qué le puedes decir en relación a la gente que tenga la aspiración de conocer más la montaña de cerca? Si quieres conocer la montaña, entrena. Aprende montaña. Aprende de las personas que son un tanto más técnicos y que valore su experiencia. Hoy día estar en montaña es experiencia. Y con el tiempo esta experiencia se va a transformar en requisitos fundamentales para ser guías de montaña. Hoy día muchos andamos en montaña. Pero con el tiempo vamos a ser menos porque se va a necesitar estar certificado o acreditado para estar ahí. Hoy día Cernatur está capacitando a 150 guías de montaña y de otras especialidades como escalada para que sean guías especializados en el área. Con el tiempo todos debieran ser especializados los que hacen guiados de montaña. Pero si tú quieres hacer montaña, acércate a alguien que tenga experiencia y empieza a capacitarte, empieza a leer, empieza a documentarte al respecto. Porque la montaña es técnica. Es un paseo por el día muy lindo. Pero se tiene que transformar en una experiencia linda, pero muy, muy segura. Queremos todos ir a la montaña y sacarnos las mejores fotos. Pero la mejor foto en montaña es la cuando tú llegas a tu casa. Esa es la mejor foto. Cuando tú llegaste y estás bien. Cuando tu familia sabe que tú llegaste y no tienen ningún problema. Yo hablo de lo que significan las promesas de expedición. Y la tercera promesa de expedición es volver a casa. Y eso es lo que esperamos. Siempre educando acá a la comunidad, Pablo, en todo este tiempo que ha estado trabajando en Salvador Andino, ¿cuánta gente se ha capacitado con usted en la empresa? Hoy día llevamos del orden de los 700 capacitados en distintas áreas. Y yo invito a todas las personas que quieran aprender de montaña o de primer auxilio, que tomen de nuestros cursos. Y si por alguna razón, por costo económico, no le alcanza, vea la posibilidad de adquirir una beca. Nosotros tenemos becas hasta el 100%. Tenemos un grado de responsabilidad social en nuestros cursos de hasta el 25%. Por lo tanto, el 25% de nuestros cursos son a costo cero por el participante. Eso lo llámenos. Nosotros felices y encantados. Invítenos a los talleres, invítenos a las juntas de vecinos, invítenos a las organizaciones sociales. Tenemos un inventario de equipos maravillosos con lo que podemos llegar a todas las comunidades. Harold Kazan, saludo desde Nueva York. Que te vaya muy bien en este viaje. Gran programa, don Pablo. Espero que mandes fotos desde el Himalaya y nos esté contando cómo va la expedición, si es posible. Harold Kazan, te mando saludos. Bueno, Harold, vamos a hacer todo lo posible por ir transmitiendo lo que más podamos. Hemos invertido un poquito en tecnología, por lo tanto, creemos que con lo que llevamos vamos a poder tener mucho material, que lo vamos a estar enviando directamente a Juan Carlos para que lo publique en la radio. Esto de salir de aquí, de Puente Alto, de un barrio duro, complejo, veniendo de una familia de esfuerzos. Mis papás trabajan en la feria. No soy una persona de grandes recursos. Solo empeño, solo ñeque y muchas ganas, muchas ganas. Estas expediciones valen del orden de los 15 mil dólares. Y uno logra ahorrar esa cantidad de plata haciendo todo, todo, absolutamente todo, con mucho esfuerzo y con mucho ñeque. Porteando el equipo, consumiendo agua de los mismos ríos, pero potabilizándola. Y para eso se requieren técnicas de potabilización de agua, pastillas purificadoras. Todo eso nosotros nos enseñamos en nuestros cursos y hoy día lo vamos a aplicar en una cordillera que es totalmente distinta a la nuestra. Está en otro hemisferio, en otro país, en otro continente. Y allá vamos. Y vamos a volver, sin duda. Muchas gracias, Pablo. Es que te vaya muy bien como Radio Puente Alto. Te estaremos siguiendo y acompañando en esta aventura. Chao, Paulito. Chao, que está muy bien. Gracias. Gracias.